Vamos a preparar hoy el arroz coliflor con gandules colosos. Primero vamos a separar las piezas de la cabeza de coliflor. De ahí vamos a pasarlo al procesador de alimentos y vamos a triturar los que queden como si fueran granitos de arroz. Mirenlo de ahí. De ahí vamos a hacer el sofrito a gusto, la pasta de tomate a gusto, el adobo sin pimienta a gusto también. Vamos a mezclar todo, vamos a verter dos tacitas de agua. De ahí nos vamos a verter el artista principal, los gandules verdes premium colosos. Vamos a mantenerlos unos 10 minutitos tapaditos para que se mezclen todos estos sabores. De ahí vamos a ir al coliflor que ya teníamos preparado y vamos a verter todo esto. Y vamos a mezclarlo suavemente y de ahí señores, miren el plato que salió. El arroz coliflor con gandules colosos, por provecho.